Hablando de borrachos, hoy parece que se coló uno a la Cámara de Diputados. Vean además las insensateces que pueden escucharse cuando uno quiere ser protagonista. Ahora, idiotas nosotros. Fue Hidalgo, ¿eh? Fue Hidalgo, ¿eh? Fue Hidalgo, ¿eh? Fue Hidalgo, ¿qué tal el nombre? Mira, aquí está. Pero eso, pero es una Cámara de Diputados. Juan Carlos Robles Acosta, diputado del PAN. Congreso local. Bueno, hay Cámara de Diputados. También. Ahí está el nombre. Locales. Locales. Sí, sabía. Sí. Hay diputados locales. Menos en el DF. Ahí está el nombre. El señor. Juan Carlos Robles Acosta del PAN. Pero los estúpidos somos nosotros, porque ¿para qué darles foro? Es un buen chiste. Pero es un buen chiste. Es un buen chiste. Hace cuenta que estábamos viendo Mortal y Filemón, o estábamos viendo Sipi Sape, o estábamos viendo Los Simpsons. No, yo creí que yo iba a empezar a hablar también de Toño Esquinka, de lo que le hicieron hoy. No, ese es mi hermano, ¿eh? Ah, no, pues bien, entonces si es tu hermano, defiéndelo. Toño Esquinka es mi hermano. Pues si es tu hermano, defiéndelo. ¿Ya lo defiéndelo? ¿Ya está al aire? Sí, pero por un rato lo sacaron. No, no, no. Le mandaron música, dice. Está bien. ¿Ya lo aclaró él? No, pero él mismo lo aclaró en su tío. Sí, 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 que tenían que entrar, que tenían que entrarlos. Tú eres muy viejo ya para escuchar eso, los jóvenes como yo. Los que no los pintamos el pelo como tú. Escuchamos a Toño Esquinka en el 91.3. Alfa. ¿Sabes quién fue el locutor de Alfa? ¿Quién? Eduardo Vallarta, ¿te acuerdas? Eduardo Vallarta. Ah, sí, cierto. Él fue el locutor de Alfa muchos años. ¿Y por qué no te lo querías meter de cómico acá? Porque quería ser diputado, ser diputado, ser cómico. Hay un paso muy pequeño, veamos. La 62ª legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo exhorta respetuosamente a la FIFA y a la Federación Mexicana de Fútbol indagar cualquier suceso o hecho extrafutbolístico que pudiera haber influido en el resultado de la final de fútbol mexicano en la final de los Tuzos contra el León de la Liga MX, torneo Apertura 2014, para aclarar cualquier duda o cualquier sospecha de este resultado. Señor diputado, con el debido respeto que usted me merece y su legislatura, no se puede tomar el dinero del erario público, nuestro dinero, el dinero de los hidalguenses, para ir a una tribuna a decir esta sandez. De verdad, no se puede. No se puede, no se debe y su protagonismo es no barato, es patético. ¿Por qué? Porque si tiene pruebas de que hubo un arreglo de partido, muéstralas, muéstralas así de simple. Si no, calladito, calladito, porque señores... Hay cosas mucho más importantes que el fútbol que no sea... El grupo de Carlos Slim, el grupo de Jesús Martínez no arregló este partido, no lo arregló. Y nosotros sí hablamos con los protagonistas de estos equipos y sabemos perfectamente cómo se manejan, como también lo hacía Necaxa y América cuando eran el mismo dueño, como lo hacen Morelia y Atlas, que son del mismo dueño. No, para hablar, para acusar, para salir a una de las tribunas principales de este país a decir esto, se tiene que probar. Si no, va a ser como un alcalá, un diputado sin pena ni gloria. Ahora, si le hiciera caso... No, 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 acá la sí. Si Grupo Pachuca le hiciera caso a esto, que me parece que tiene un fondo político... Porque por los personajes que presionan en el estadio... Sí, un fondo político... ¿Quién es el personal? El... El... Pero, profesor, a ver, pero espérame, pero los gobernadores de Hidalgo siempre han apoyado al Pachuca. Claro, sí. ¿Qué tiene de malo? Que están siendo pristas... A ver, son pristas, es por la ineficacia del PAN de no haber ganado en Hidalgo. No porque sean amigos o no amigos de Jesús Martínez, perdóname. Así como son muchos diputados, falta que nombren una comisión investigadora, así, para gastarse el dinero, ¿no? Claro. La comisión investigadora... Y él hace... Van a ir a Suiza a investigarlo. Van a ir a Suiza. Van a Suiza. No, puede ser, ¿eh? Primero al Mundial y luego a Suiza. Pero primero van a la FIFA. No, pero van a la FIFA. No, pero van a la FIFA. No, porque aquí saltaron a la FIFA Zurich. Sí, no, y tendrían que ver todos los partidos del Mundial para ver que ahí no haya... Comisión investigadora. No, que los jugadores de Pachuca y León son íntegros también en la selección. Sí, que vamos a ir a analizar al Guli Peña.